Ha llegado el momento de sentir la vibra, de sentir la vibra. Daríamos inicio con el programa radiopónico del equipo número uno, quien es el responsable, el alumno Miguel Ángel. Y empezamos. Despertar noticias. Buenos días y bienvenidos a su programa favorito, La Luna y el Sol. Donde hablaremos del día y de la noche. ¡Comenzamos! Lo primero que quiero decirles es que muchas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Y también a mis compañeros Miguel Ángel, Uriel, Emiliano, Jesús Arturo y Luis Mario. Bueno, nuestra primera sección será el día. Donde hablaremos de las noticias del día. La primera noticia del día es que hubo un choque en la calle, Manavista. Vamos contigo, Evelina. No hubo lesionados, pero hubo reacciones graves. Nuestra segunda noticia del día es que hubo un ataque a otro en dos en Acapulco. Vamos de nuevo con Evelina. El ataque fue sobre la carretera federal, Acapulco, México. Nuestra tercera noticia del día es que nace niño grande en México. Vamos de nuevo contigo, Evelina. Lone está entre los 10 bebés más grandes del mundo que aún viven. Sus padres fueron sorprendidos por el enorme bebé. Bueno, pues ahora iremos a unos cortes comerciales. Ahora vamos con el clima. Gracias, Evelina. Hoy el pronóstico del tiempo. Hoy viernes estará soñado y estará a 25 grados centígrados. El sábado estará nublado y esperamos 40% de lluvia y estaríamos a 22 grados centígrados. El domingo va a llover y estaremos a 20 grados centígrados. El lunes estará soñado y quedará fuerte viento y estará a 20 grados a 23 grados centígrados. El martes a 27 grados centígrados y estará soñado. Pues ahora vamos con una noticia de la noche. Vamos contigo, Evelina. Hubo un robo en una casa donde robaron muchas cosas importantes. Entre ellas una televisión, una radio, una pintadora y una laptop. Ahora vamos con los deportes. Vamos contigo, Arturo. Gracias, Evelina. Y pasan a la Confederación Frío en el Jardino 2016. Y yo me dicen firme, fue para entrar de nuevo en Barcelona por su fractura en el partido anterior. Eso es todo. Muy interesantes los deportes. Ahora vamos a deportes comerciales. Regresamos a deportes comerciales. Ahora vamos con llamadas para que nos digan unos chistes. Bueno, esto es en la radio escucha Evelina. El sol y la luna. ¿Quieres decir un chiste? Sí, quiero decir. ¿Qué le dice una tabla a otra tabla? ¿Qué le dice? Tabla tumbada. Gracias por hablar. Bueno, ahora vamos con otra llamada. Bueno, esto es en la radio escucha FM 91.3. El sol y la luna. ¿Quieres decir un chiste? Sí. ¿Qué hacen dos vagas en la calle? ¿Qué hacen? Van caminando. Bueno, esto es en la radio escucha FM 91.3. El sol y la luna. ¿Quieres votar con una canción? Sí. La de Huizcal y Lucillo aquí. Bueno, gracias por llamar. Ahora fue muy interesante tu votación. Ahora vamos con la tercera llamada para saber cuál vamos a poner. Bueno, esto es en la radio escucha FM 91.3. El sol y la luna. ¿Quieres votar con una canción? Sí, quisiera votar con la de Huizcal y Lucillo aquí. Yo era la voz de su vida. Gracias por llamar. Estoy muy interesante en votación. Bueno, ahora vamos con la cuarta llamada para saber por cuál interacción es votada. Bueno, esto es en la radio escucha FM 91.3. El sol y la luna. ¿Quieres votar con una canción? Con la de Julián Álvarez. Yo era el amor de su vida. Gracias por votar. Bueno, ya sabemos, con todo lo que votaron, yo era el amor de su vida. Julián Álvarez. Subtitra con un chino. La violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!